Si tú te juntas con seis personas emprendedoras, adivina qué, y te juntas con ellos, tú eres el séptimo emprendedor. Cuida mucho de quién te juntas, porque las personas con las que te relacionas aportan a tu vida, y además no solo aportan. De ahí, tú ves ejemplo de qué hacer tú tu vida. Segundo punto de equilibrio, tus amigos que sean personas que te aportan algo positivo. Segundo punto de equilibrio, mis amigos, lo dices. Una, dos, tres, segundo punto de equilibrio. Mis amigos, tercer punto de equilibrio, venga de ahí. El tercer punto de equilibrio es tu familia. Esos seres extraterrestres con los que vives, yo sé que me vas a decir, oye, Josué, es que no manches, mi mamá está todo el tiempo detrás de mí. Ay, mi hijito, acá estaría, ponte a estudiar, ponte a trabajar, haz algo con tu tiempo. Me vas a decir, es que ya me tienes, acá, ¿sabes algo? Quiero que pienses en los momentos en los que te has metido en broncas. En las broncas más difíciles, ¿quién ha estado contigo? Normalmente tus amigos, ¿qué es lo primero que hacen? Se pelan, se largan, o ni los ves. Y quien se queda contigo en los momentos difíciles, ¿quién es? Mamá, papá, tu abuelo, tu abuela, tu familia. Tercer punto de equilibrio, tu familia. Valóralos, respétalos y atiende lo que te digan. Cuarto punto de equilibrio.